Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas nos metemos en materia porque hace mucho que no vamos a por unos guantes y tengo el ojo en uno de ellos, se llaman Gloss Knocks, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, son negros, son bastante bonitos y son unos guantes que se han vuelto muy codiciados, de hecho fijaros en el desgaste de Factory New a Field Tested, se nota muy poquito, por lo tanto se ha convertido en el deseo de mucha gente y sabéis lo que quiero hacer, conseguir 3 guantes para sortear para vosotros, así que chicos y chicas es el objetivo del día de hoy, a ver que tal se nos da, os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin, recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal y os recuerdo chicos y chicas que los otros dos sorteos activos, porque quiero hacer ese sorteo de guantes, es para depositantes de 20 dólares o más, formado por esos 3 pedazos de cuchillos y de 60 o más formado por 3 cuchillos de 3.000 dólares y os recuerdo que si participáis en el caro, podéis participar en el sorteo de 20 dólares también de manera gratuita, así que dicho esto, vamos al lío chicos y chicas, tenemos la caja de guantes que la vamos a dar muchísima utilidad pero primero quiero meterme con mi cajita, ayer estuve en el streaming de stacks y me dijo BLACK, tu caja me odia, vamos a ver conmigo, 70% de vale, 30% de ilusión así que cajita, dame una alegría por favor, vamos a callar a stacks, pues de momento no le callamos la verdad, de momento las cosas como son nos llevamos un vale pero no os preocupéis porque si ahora nos toca, nos doblamos, por lo tanto sería recuperar, no vamos a recuperar una mierda mi caja se ha vuelto maligna, vamos a darle un último intento chicos, que si nos toca el navaja salimos victoriosos, pues no nos ha tocado ojito mi caja, eh, no va a ser verdad, entonces la de stacks entiendo que algo nos dará, ¿no? vale, vamos a ver cajita de 95% de vale y 5% de cuchillo, no creo esta es que tu cajita de repente me suelte un cuchillo vamos a darle 3 tiradas al igual que la mía y vamos a ver si la caja de stacks nos da alguna alegría venga va, segunda tirada, oye, el día pinta chungo, eh, las cosas como son, el día pinta chungo tercera tirada, no os preocupéis, os veo nervosos joder, como empezamos hoy, ni mi caja ni la de stacks, día turbio, tenemos 2000 dólares, no os preocupéis vamos a ir con lo, bueno, con la idea del vídeo, vamos a ir a por la cajita de guantes chicos son 127 dólares y como vais a ver aquí hay guantes que son una absoluta barbaridad pero lo que nos interesa no están, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a abrir la caja, vamos a tantearla y luego haremos nuestros queridos upgrades, ¿vale? entonces vamos a abrir 3 para ver que tal funciona, hace mucho que no la probamos y quiero ver por dónde oscilan los precios de momento guantes backshot, 83, cuesta 127 dólares, cuidado chicos y chicas cuidado con el día de hoy que no pinta bien, si nos hubieran tocado los omega el salto que hubiera dado, segundos guantes, 86, esto no mejora terceros guantes, lo dicho, luego vamos a hacer upgrades que no cunda el púnico nos toca chicos y chicas, unos mangrove de 80 y 70 vale, 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 1600 dólares, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? me apetece batalla chicos y chicas, me apetece una batalla de 5 cajas de guantes y yo creo que lo que voy a hacer es hacerla underdog, ¿vale? uno para uno, aquí no me meto en 2 vs 2 y vamos a ver que tal funciona la cosa nos quedarían aún 1000 dólares y empezaríamos a hacer algún upgrade que otro venga va chicos y chicas, vamos a ver si tenemos suerte de momento más o menos igual, 83, 66, la cosa nos mejora quiero ver algún hit, ¿no? sobre todo en el de la derecha TMC que tenemos ahí, unos guantes preciosos de 110 pavos sacamos muy poquito de diferencia esos guantes sí que tienen que valer ¡oh! ¿como que de 600? ¿qué? los Kinesnake hostia puta joder, nos arregla el día esto ya es lo que tenemos no es lo que habíamos empezado el vídeo la virgen ok, entonces vamos a poner los guantes nox, ahí lo tenemos y querría sortearlos 100 tested vale mucha gente en el chat mucha gente en estos vídeos Black, Black solo sal a la derecha no le des a la izquierda vamos a verlo venga va, primer upgrade para un sorteazo para vosotros bueno como pilla el del chat algún día en un evento no le voy a hacer cosas bonitas vamos al segundo upgrade 64% por favor que creo que da igual lo de los upgrades y yo vamos a intentar conseguir mira, lo voy a hacer al 149 porque debería ser derecha chavales debería ser derecha tercera upgrade yo en otra vida he tenido que matar a alguien para que me pasen estas cosas tío yo en otra vida he tenido que matar a alguien para que me pasen estas cosas voy a tener que venderlos de verdad vamos a confiar mirad, vamos a confiar en que la vida nos va a devolver lo que nos acaba de robar vamos a confiar en donde está la caja de guantes yo ya ahora mismo chavales estoy estoy levitando ahora mismo puedo 1016 1016 modo underdog 8 guantes 1 para 1 vamos a confiar en ganar esto y con lo que consigamos chicos y chicas he visto los bytes he visto los bytes y he dicho como me toquen como me toquen por favor devuélveme lo que me has quitado empezamos bien empezamos bien esta caja por lo que veo no va nada nada mal que barbaridad 105.83 lo de los upgrades y yo es una historia o sea tenemos que hacer un documental de lo que está pasando alrededor de de los upgrades chicos conmigo pero es que es una barbaridad 88.64 vale nos sacan 350 dólares lo que significa chicos que tendría que salir algo verdaderamente caro de verdad para perder esto vale venga va por favor recuerdo batalla más de 1000 dólares ya van unos 1600 aquí vale esto es donde los había agujado antes 1600 dólares ahora bien llega el momento de la verdad es que como no me salga como no me salga tío como no me salga yo quiero sortearnos y quedarme con los kingsnake esto chavales a ver el caso es nos ha salido todos a la izquierda yo le voy a meter 64 a la derecha chavales este sí este sí primero 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 vale ahora el caso es seguimos confiando en la derecha o qué mierdas hacemos yo lo voy a dejar así segunda vale listo a la calma nos quedan unos guantes nos quedan unos guantes vale 68 acá está lo conseguimos chicos y chicas hemos ganado hemos ganado al upgrade joder hemos ganado al upgrade y hemos empezado si no me equivoco con unos 2000 y algo salimos con 3600 por lo tanto vídeo exitoso chavales y como he prometido evidentemente toca sortear estos 3 guantes que tenéis ahora mismo en pantalla para todas aquellas personas que depositéis 30 dólares chicos y chicas con el código black por lo tanto si entráis en el sorteo más caro podéis entrar también en este está limitado a 500 personas y os doy 29 días para participar con esto me despido espero el corazón que os haya gustado que os haya resultado entretenido tenéis el sorteo como siempre muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos ahora con mucho más chao chao chau chau Gracias por ver el video.